El objetivo del liderazgo a través del conocimiento El objetivo del liderazgo a través del conocimiento es promover nuestras sabidurías, saber pensar, saber hacer, saber relacionarse y saber innovar. Se enfoca a establecer un proceso consciente permanente de autoconocimiento y autotransformación, con una visión sistémica, movilizando e incorporando nuestras capacidades para aplicarlas en diversos contextos. Se basa en actuar con eficiencia y dignidad, entendiendo a la eficiencia como la realización de actividades con calidad y de acuerdo con los compromisos y responsabilidades adquiridas, y a la dignidad como un derecho intrínseco de todos los seres humanos que se expresa con el respeto a toda persona. El liderazgo implica hacerse responsable de sí mismo, de las propias acciones, pensamientos y sentimientos. Está dirigido a fortalecer una estructura mental dinámica y creativa que permita orientar nuestra vitalidad hacia el bienestar y la salud, atender y afrontar nuestros dilemas, fortalecer la conciencia de lo que sabemos, decimos y hacemos. Nuestro sistema de pensamiento y de acción debe ser capaz de encaminarnos para mejorar la calidad de vida, al resolver problemas, cubrir necesidades y darle sentido a la vida. Y es aquí donde debemos preguntarnos, lo que estamos haciendo hoy en día nos resuelve problemas, nos cubre necesidades, nos da sentido a nuestra vida. Si no es así, es tiempo de cambiar. Si lo cumple, vayamos más a fondo. Se promueve el liderazgo y el desarrollo personal no para separarse, sino para contactar y establecer comunicación con los demás y lograr una interacción constructiva en un mundo compartido, donde nuestra particularidad es una aportación a un universo mayor. La transformación requiere de estrategias, tales como adquirir conocimiento, desarrollar prácticas dirigidas a afrontar los retos a los que nos enfrentamos, también crear ambientes propicios que faciliten el crecimiento y definir significados que orienten las acciones. El liderazgo requiere que tengamos presencia, constante, valiosa y de calidad. Esta la logramos cuando establecemos interacciones y relaciones personales en las cuales compartimos tiempo, nos interesamos en el conocimiento mutuo, nos cuidamos de afectarnos con nuestros propios errores, tenemos un proyecto compartido, construimos la vida diaria. Y todo esto nos llena de gozo. ¡Gracias!